Voy a hablar de don lúpido termocauterio, más conocido en la toromaquia por el niño de los auspicios. Nada más de hacer, dijo su abuela, al verle. ¡Uy, qué currículumite tiene este niño! ¡Uy, qué currículumite! ¡Qué currículumite! Dice que el niño era sin exagerar una cosa, me haría desde aquí hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Pero hay cosas, el currículum, que joder. Aquello era... No, bueno, tan es así, que la comadrena se lo quería cortar, creyendo que era el cordón umbilical. ¡Chacho, qué currículum! ¡Uy, qué currículumite! Total, que el niño llamaba la atención, todos los bailes y salados, y se hizo pedicuro, se rompió rasgos, eso sí. Y a los cinco añitos ya, todos, todos, tomó la alternativa en la plaza de Oriente, y al fondo 12, primera izquierda, llamó a su esposa y le dijo, mira, Justina, este muchacho tiene las piernas torcidas. ¿Las piernas cómo? Torcidas. Torcidas. Y habrá que mandarle a Hungría para el capretatorio. Y aquel niño, aquel muchacho, ya cumplido los 65 años, llegó a Budapest, con aquel currículum vite que no cabía en la plaza. Y allí, Luis, allí, el centro del ruedo, delante de los 600.000 personas de carne, el veterinario le hizo la famosis. Fue entonces, cuando llegó a alcanzar la fama, fue cuando alcanzó la fama, y le concedió el título del niño de la famosis. Sí, sí, sí. Los recuerdos, a ver, ahí se me saltan las lágrimas. Ya, ya lo he visto muy emocionado, ya. Contrólese, por favor. Qué emocionante, qué currículum vite. Sí, sí, sí. Bueno, usted sabe... Ahora sí lo quisiera el modo papá. Sí. ¿Currículum? Sí. Sí. ¿Y por qué dice que para sí lo quisiera el modo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué un amigo mío que se llama Justino Almodóvar?